En una semana se realizan 35 millones de viajes en la zona del Valle de México, de los cuales 16 millones son viajes en transporte público, mientras que 19 millones son viajes en algún servicio de transporte privado. Asimismo, en México cada vez se reportan más feminicidios, robos, asaltos, extorsiones y violencia. Es en el transporte donde los robos han aumentado hasta un 73% en el periodo de un año. El 65% de las mujeres aseguran haber sufrido acoso en el transporte público. En México, el transporte causa el 80% de la contaminación del país. Esto se debe a que seguimos dependiendo en gran mayoría de los combustibles fósiles y tecnología obsoleta. Es muy común que las personas resuelvan su problema de transportación mediante el uso de plataformas digitales como Uber, Cabify o Didi, pagando precios excesivos. En el caso del transporte público, los usuarios se exponen a ser víctimas de la inseguridad, sin mencionar que no resuelven el problema de la contaminación que nos afecta a todos. Para solucionar el problema de la inseguridad, la contaminación y los precios excesivos del transporte, hemos decidido crear EasyBus, una alternativa de transportación 100% eléctrico. Nos enfocamos en darle seguridad y comodidad a nuestros clientes por medio de una suscripción a nuestro servicio de transportación en camiones que cuenta con áreas exclusivas para mujeres, GPS, videovigilancia, precios accesibles, así como descuentos y beneficios especiales para los socios. Nosotros somos un grupo de jóvenes emprendedores enfocados 100% en EasyBus, con ganas de innovar y buscando cómo mejorar la experiencia del transporte diario. Estamos comprometidos con el medio ambiente y con crear un cambio en la seguridad del transporte. Sabemos que el dominio de los vehículos eléctricos es inminente, sin mencionar que estos han alcanzado un precio similar a los autos de gasolina. Según Bloomberg Business, para el 2040 el 80% del transporte será 100% eléctrico. Esto será fundamental para enfrentar el cambio climático y reducir la contaminación del aire. Por esto, nuestra mayor fortaleza como empresa es que en México no existe un medio de transporte que cumpla con todas nuestras características, eléctrico, económico, cómodo y seguro, que abarque toda la ciudad y el Estado de México. Esto nos genera un Blue Ocean de oportunidades al ser los primeros en este mercado, dándonos la posibilidad de dominarlo. Para este gran proyecto estamos buscando inversionistas para recaudar 20 millones de pesos, de los cuales 202 mil serán usados para crear una aplicación de transporte, 2 millones para infraestructura eléctrica que darán a impulsar nuestros camiones y el resto se distribuirá entre la compra de los autobuses eléctricos. Nuestra visión a largo plazo es Casey Bossa nacionalmente reconocido como el principal transporte en el país. Buscamos crear un México verde y sustentable, un México libre de contaminación, pero sobre todo buscamos formar parte de un México en donde todos los ciudadanos puedan sentirse libres y seguros al moverse dentro de él. ¡Gracias!